salimos el día 30 a las 10 y media de la noche nos cayó la vuelta frontera atrás como a 9 millas 7 millas la vuelta frontera cubana no nos paró nada se nos paró al lado nada más sin hablar con nosotros nos alumbró por más menos 10 15 minutos estuvieron al lado ustedes al lado de nosotros ahí veníamos suave nosotros venimos suave porque no conocíamos el motor no queríamos maltratarlo y con la misma se fueron y ya hicimos dos viajes solo tranquilo después como a 40 millas de aquí no 15 millas que nos rompimos una manguera arreglamos rápido y de aceite en la depresión de aceite y entramos aquí a las cinco y media de la mañana las cinco y media de la mañana y el viaje viaje fue la nave la nave se mantuvo se mantuvo en el coche si es el coche completo es que ese motor puede arrancar y ir a paramos no lleva para atrás el motor nosotros no vamos a ver ustedes no va a ver el motor el motor es que se vaya a hacer así quiere saluda a todos mismos porque damos Cuba el que lo puede hacer el que tenga deseo que lo haga que lucho por el sueño maricano 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 ahora mismo nosotros pensamos que esto es un sueño todo Dios mío ¿de dónde? ¿de dónde vienen? ¿de dónde vienen? fíjate ahí mira por la escalera ay jesucristo ay Dios mío ay Dios mío jesucristo ay 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 ya ay mira vampo ay vampo ay avance pleasant ay Bienvenidos, coño, llegaron. ¿Siete días? ¿Siete días? Gracias, gracias. ¡Oh, qué bueno! No importa, ya están aquí.